Buenos días, buenas tardes para algunas. Queremos darles la bienvenida a la quinta edición de la Semana Internacional en la Universidad Blas Pascal. Esta semana se está realizando del día 1 al 5 de noviembre de manera virtual. En esta oportunidad las charlas van a girar en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, la innovación, emprendedurismo y las nuevas competencias para el trabajo futuro en contextos de pospandemia. Tenemos 23 paneles con más de 40 profesores extranjeros de una gran variedad de universidades de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos, de España y de México. En esta oportunidad vamos a contar con dos disertantes. Una de ellas es María Inés Marino de la Universidad Internacional de Florida. Ella es doctora en educación, currículum e instrucción también por la Universidad de Florida. Posee una maestría en ciencias y otra en artes y actualmente se encuentra desarrollando actividades como profesora e investigadora en el Departamento de Comunicación de la misma Universidad de Florida International University. Y por otro lado está presente Jimena Dávila de la Universidad Católica de Ecuador. Ella es máster en estudios del desarrollo por parte de la Universidad de Melbourne de Australia. Es directora de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se desempeña como homóloga institucional de la Red de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales CARI de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús, en la cual coordina el proyecto de internacionalización en casa y la iniciativa Casa Abierta AUSJAL desde 2020. También es coordinadora de la Red Ecuatoriana para la Internacionalización de la Educación Superior. Entonces, bueno, ambas disertantes nos van a compartir su experiencia desde, bueno, desde dos ámbitos, como les decía, una más por ahí desde la docencia y la otra más desde la ejecución de, digamos, o desde la parte institucional de, bueno, de cómo llegar a cabo estos proyectos. Marínez. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto conocerlos a todos y gracias por invitarme a este panel. Me da mucha emoción porque en mis años de adolescente iba a Córdoba todos los veranos. Así que me da una gran satisfacción poder unirme con ustedes y contar sobre mi experiencia. Les voy a hablar un poquito. Yo tuve la experiencia de poder diseñar cursos COIL, de enseñarlos, y el año pasado tuvimos la experiencia con una colega, el doctor Adelgado, de investigar cuán beneficioso era COIL para los estudiantes, para los profesores. Entonces, como que pudimos recolectar todas las voces y todas las perspectivas para tener un poquito más de objetividad con la experiencia COIL, ya que está creciendo muchísimo en los últimos años. No sé si quisiera ponerla. Vamos a empezar. Empezamos yo, particularmente empecé con COIL en el 2016. En la Universidad de la Florida empezó como una unidad chiquitita con una o dos clases porque la verdad es que tenemos muchísimos estudiantes por semestre y requiere tiempo de planeamiento, pero es mucho más lo que uno tiene en la cabeza como qué es que lo que realmente se necesita planear. Empezamos en el 2016 y luego empezó a crecer tanto a nivel internacional y en Estados Unidos sobre todo que el año pasado abrieron un departamento específico de COIL en donde, bueno, se coordina con otros países, dan ayuda con el diseño, dan entrenamiento a los profesores, dan certificados COIL y casi todos esos servicios son de manera gratuita, excepto cuando alguna universidad pide específicamente por algún tipo de taller. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Bueno, eso es como una foto de la última experiencia COIL que tuve con Lenguas Vivas de Argentina en Bariloche. Fue el año pasado, fue la primera experiencia que tuvimos con Argentina. Yo tenía mi aula, en mi aula tenía 50 estudiantes y por supuesto estaban de manera virtual porque fue justo en el COVID y en Lenguas Vivas tenía alrededor de 30 estudiantes. Arriba les puse la dirección del departamento COIL, que antes era parte de los estudios globales, ahora es un departamento junto con los estudios globales, pero operación totalmente independiente. Si vamos a la siguiente diapositiva, te agradezco. Como les dije, empecé en el 2016 y cuando empecé, empecé con Francia, con la Universidad de Toulouse. En general, los profesores nos piden que conectemos solo con un país, sobre todo al principio cuando uno está empezando a aprender todo lo que es la metodología COIL, es una específica pedagogía dentro de lo que es el virtual exchange. Y este año que viene voy a hacerlo con tres países. Va a ser la primera experiencia que vamos a hacer España, Sevilla, la Universidad de Sevilla y Lenguas Vivas y Estados Unidos. Pero puede ser, en general es inglés y español, pero por ejemplo tengo colegas en donde COIL lo hacen con portugués, por ejemplo, lo hacen con China, lo hacen con Alemania, entonces no tiene que ser específicamente inglés. En general se lleva la experiencia COIL utilizando la lengua inglesa, pero nosotros tuvimos muy buena experiencia con estudiantes que si bien o en Argentina no son muy... Lenguas vivas son privilegiados, pero en Argentina o en España no son muy fluidos en el inglés, o en Estados Unidos no son fluidos en español, y ellos mismos se las arreglan traduciéndose las lecciones. Inclusive hemos descubierto que el tema de ayudarse a traducir los acerca más para colaborar y los acerca más para interactuar entre ellos. Entonces básicamente lo que se necesita es encontrar una institución, que eso en el caso de nuestra universidad les ayudan a encontrar una institución, les hace el matching con otra institución alrededor del mundo. Los dos profesores que tengan ganas de trabajar juntos y los grupos de estudiantes. Los grupos de estudiantes no tienen que ser específicamente a nivel universitario. Lenguas vivas no es universitario, pero es de capacitación profesional, pero conozco otros grupos donde han, por ejemplo, hecho conexión con el programa de estudiantes secundarios, que están por graduarse para entrar a la universidad. y elegir clases donde, si bien no tienen que ser idénticas, compartan objetivos comunes. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Gracias. Se puede hacer sincrónico o asincrónico. Por ejemplo, les doy ejemplos de lo que hice porque me parece que así es más fácil como entender prácticamente cómo se puede hacer. El primer año lo hicimos con Toulouse y lo hicimos a través de email y WhatsApp, porque, bueno, el Zoom todavía no era tan usado como es ahora. Y solamente empezamos con una sola actividad. Lo que hacían era compartir percepciones los estudiantes franceses sobre los estadounidenses y los estadounidenses sobre los franceses. Era una clase de intercambio intercultural. El segundo año lo hicieron con Google Docs y el Discussion Board dentro de unos cursos. Y estos últimos años lo hicimos con Zoom y después ellos encontraron sus propias plataformas para comunicarse de manera independiente. El primer año lo hicimos una sola semana y después fuimos incrementando. El año pasado con Lenguas Vivas hicimos casi cuatro semanas, tres semanas y media. Y el año que viene con España tenemos planeado hacerlo seis semanas. Pero, por supuesto, para empezar, siempre recomiendo empezar chiquitito como para ver de qué verdad se trata y después ir incrementando. Todo depende de la materia y de las unidades que pueden tener objetivos comunes. Le damos a la siguiente diapositiva. Entonces, acá les puse algunos ejemplos de clases que no son iguales, pero tienen módulos parecidos. La primera, como dije, era comunicación intercultural y artistic expression. Y solamente fue un solo módulo. Los estudiantes, claro, tuvimos la ventaja de que los estudiantes después se encontraron en Francia. Pero se empezaron a comunicar por e-mail, después se conectaron a través de WhatsApp y se encontraron en Francia. El segundo año, que fue con España, la clase que yo daba era comunicación intercultural y ellos eran relaciones internacionales e interculturales. Y nos focalizamos solo en un plan, en una semana, que eran las relaciones laborales entre las culturas. Más que nada preparar a los estudiantes para cuando tengan que trabajar en otros países, ya que los estudiantes hoy tienen todas esas experiencias globales, ¿no? Y los últimos años fue comunicación no verbal y, en el caso de lenguas vivas, es pedagogía para los estudiantes. Y nos comunicamos en comunicación no verbal para business, porque ellos, si bien no se focalizaran en business, comunicación no verbal les venía muy bien para el programa de preparación para sus profesores. Entonces, nos sentamos con la profesora en Argentina y diseñamos un módulo que duraba cuatro semanas. El año que viene, como va a ser con España, lo vamos a extender a seis semanas. Y ahora les voy a decir más o menos, focalizándonos en esa experiencia, cómo lo programamos. Te agradecería si vamos a la siguiente diapositiva. Generalmente, cuando preparamos las clases, lo que hacemos es, y también lo vimos cuando hicimos la investigación, que los estudiantes pedían mucho esto, ¿no? Un icebreaker. Generalmente, por ejemplo, tenemos una plataforma que se llama Flipgrid, donde los estudiantes pueden poner videos presentándose de manera gratuita. Entonces, creamos foros de discusión donde se presentan unos con otros, dejan el video de un minuto y cuentan qué hacen, de dónde vienen, qué es lo que esperan de la clase, se responden. Luego se mandan emails, les pasamos los emails y entre ellos se comunican para formar los grupos. Después nos juntamos en esos grupos donde se mandan esos emails, les mandamos el plan de la unidad con las preguntas, cómo le vamos a hacer. Y finalmente, el tercer módulo, nos conectamos a través de Zoom. Lo hacemos casi una hora y media, pero lo vamos a extender a dos horas, dos horas y media, porque los mismos estudiantes piden más tiempo. Les encanta. Y la verdad que para nosotros ha sido como un, ha sido muy inspirador, porque, claro, las primeras veces que lo hicimos no lo hicimos con Zoom. Al hacerlo con Zoom, que ven y colaboran en grupos, es impresionante la motivación que tienen en cuanto a seguir con la conexión, la motivación que tienen a quedarse online. En general, los estudiantes en Estados Unidos, uno les dice de 7 a 8 y media y 8 y 29, te están cerrando la cámara porque 8 y media se tienen que ir. Y todos estos dos años que venimos haciendo esto, ellos mismos dicen, no, nos queremos quedar más, queremos compartir. Les parece súper útil con el tema de, se sienten preparados a nivel profesional, se sienten como que tienen herramientas para ir a trabajar con otras culturas, les fascina el hecho de aprender de otras culturas. Es increíble la motivación. Cuando tenemos las evaluaciones, a final de los cursos los estudiantes dan evaluaciones. Yo doy la misma clase tres veces, pero una sola hago COIL, porque, por supuesto, requiere que me conecte con otro profesor y requiere el planeamiento, sobre todo que tengo clases muy grandes. Y esa clase en general, las evaluaciones son muchísimo más satisfactorias que las otras dos, pero por el aspecto COIL. Esos son los comentarios que ellos dan. Y después de la experiencia COIL en Zoom, les hacemos hacer un ensayo de reflexión sobre el tema, en este caso, comunicación no verbal a través de las culturas, basado en toda la experiencia que tuvieron y los encuentros que tuvieron a través de Zoom. Lo organizamos a través de esos tres módulos. El icebreaker puede durar dos semanas, la colaboración puede durar dos o tres semanas, y lo mismo con la reflexión. Lo que pasa es que depende, por ejemplo, una de las limitaciones que tenemos son las clases. En Argentina, las clases para lenguas nuevas empezaban a principios de abril, y nosotros ya en mayo estamos terminando. Entonces, tenemos que tratar de organizar y planear en esas dos, tres semanas, cuatro semanas que tenemos. Te agradecería la siguiente diapositiva. Estas son algunas de las recomendaciones que ponemos el año pasado, como les dije, además de enseñar COIL, entrevistamos a profesores y a estudiantes que pasaron por la experiencia COIL. Porque, por supuesto, uno de los grandes comentarios que tenemos de los profesores, me incluyo yo al principio también, es que esto requiere un montón de tiempo extra. Requiere el tiempo extra un montón si uno lo hace a través de muchas semanas. Pero, en realidad, si uno empieza poco en poquito, no requiere tanto tiempo. Es más que nada organizar el tema de cuando uno se conecta y el tema a dar. Pero todo depende también de con quién uno se coordine para dar el tiempo. Yo tengo la suerte de coordinarme con la doctora Cabral de Lenguas Vivas, que ya nos conocemos y damos la misma unidad y ya conocemos más o menos nuestras formas de colaborar. En general, ya tenemos todo planeado y lo que se hace un poquito más difícil es conectarnos a través del Zoom. Pero, bueno, nosotros hablamos 20 minutos, una dirige la reunión, la otra da una presentación muy cortita. Después, los estudiantes quieren interactuar. En realidad, más de 15 minutos uno no tiene que hablar. Ellos quieren trabajar. Los estudiantes lo que piden en general es que cuando van a hacer la experiencia COIL se les informe. Porque en los primeros cursos nosotros se inscribían y les decíamos, ah, vamos a tener un módulo COIL. Y muchos, por lo menos en la Universidad de la Florida, como la mayoría son estudiantes inmigrantes, trabajan y estudian. Los estudiantes en otras universidades de Estados Unidos se dedican a estudiar y nada más. Entonces, tienen más disponibilidad de tiempo. Entonces, piden saber qué es lo que se les va a dar, cómo se los va a dar, cuánto tiempo les va a llevar para estar más dispuestos. Incluir un plan de estudios donde se les dé formas de comunicarse. Porque al principio era, bueno, uno va aprendiendo. Bueno, comuníquense y vean qué herramientas tienen. Pero una de las cosas que se quejan es decir, bueno, díganos que es mejor por WhatsApp o por email o por tal y tal cosa. Entonces, proponerles cierta lista de herramientas para utilizar. Y espacios virtuales gratuitos. Porque, por ejemplo, nosotros enseñamos mucho con Canvas, pero ellos en otros países no tienen Canvas. Entonces, ¿qué espacios virtuales pueden compartir gratuitamente como FieldGrip? Y tener actividades que estos piden un montón antes y después para interactuar entre ellos, conocerse. Porque se fascinan con esto de encontrar otras culturas, de encontrar estudiantes de otros países. Es realmente fascinante verlos, el nivel de motivación que tienen. Y nosotros, específicamente en la investigación que hicimos, vimos que COIL ayuda mucho a los estudiantes poco representados dentro de Estados Unidos como son los hispanos. Por muchos motivos. Primero, porque como hispanos no pueden hacer programas de intercambio. Porque no tienen la posibilidad de meterse en semejante deuda. En Estados Unidos la educación es muy cara. Ni antes ni después. Entonces, esto les permite tener en su currículum que tuvieron esta experiencia COIL. Y que tuvieron esta experiencia entre cultural, que es algo que piden mucho a nivel laboral cuando van a buscar trabajo después de graduarse. Entonces, lo tienen. Se les da un certificado aparte de que han completado estas unidades COIL. Y pesa mucho en el currículum de los estudiantes. Entonces, una de las cosas de los que ellos más hicieron hincapié fue esa. En la preparación. En hacer su currículum más fuerte. Y en el tener prácticas de otras lenguas. Por ejemplo, los estudiantes hispanos poder practicar el español de manera más académica. Dicen constantemente que les abren muchas puertas. Y también estar en contacto con otras lenguas. Como motivarse a ver otros mundos. La siguiente diapositiva. Gracias. Estas son otras recomendaciones. Estas, como dije, son basadas en la investigación que hicimos. También tenemos recomendaciones para los profesores. Los profesores decían mucho y me incluyo. Me encantaría hacerlo, pero bueno, me falta tiempo. Eso puede ser solucionado con el planeamiento. Pero también les pedimos mucho a los decanos y a los directores de departamento. Que, por ejemplo, los pongan como parte del servicio. Entonces, en vez de enseñar tres clases y tener que hacer 10% de servicio a la universidad. Considerar esto como parte del servicio. O tal vez darles un incentivo económico. Tener un departamento de tecnología que ayude a coordinar. Y a planear este tipo de actividades. La siguiente diapositiva. Porque no me quiero pasar de tiempo. Si se quieren, les traje esta información. Porque, como les dije, nuestra universidad tiene un departamento COIL. Que ustedes se pueden inscribir. Y ellos les hacen, los empatan, los ponen, los coordinan con otro profesor. Que puede ser de Estados Unidos, Canadá, España. Todos los países del mundo. No tiene que ser específicamente Estados Unidos. Y es totalmente gratuito. Y, como les dije, ellos dan entrenamiento. Que, en general, son cuatro semanas. Es una hora y media cada semana. Una vez a la semana. Y se les entrega un certificado y ayudan con todo el tema del diseño. Y las actividades que se pueden hacer. Y todo lo que requiere hacer COIL. Y, por supuesto, si lo que necesiten, pueden contar conmigo. Yo, este semestre estoy de sabático. Y tardo un poquito más en contestar. Pero, cuando quieran, pueden contar conmigo. Me reuní en el pasado con Lenguas Vivas. También para contarles, ayudar un poco cómo diseñar este tipo de actividades. Y la siguiente diapositiva. Creo que ya es la última. Les voy a mostrar un video. Que es el video que hicimos. Que vendría a ser como el resumen del research que hicimos. De la investigación que hicimos. Que muestra cuáles son los beneficios para el estudiante. Es un video de dos minutos. Donde cuentan los estudiantes hispanos cómo COIL los ayudó. A ver si lo puedo compartir desde mi pantalla. Pesó que estoy en un hotel. Ok. Llega el video. Espera. Espera. Ah, se me ha polido. Espera. María Inés, si querés, puedes pasarnos por el chat. Y nosotros lo compartimos también. Sí, porque se ve todo acá en el hotel. A ver. Sí, se lo voy a poner. Nosotros no lo vemos. Ah, ¿no lo ven? Ok. No. Si querés ponerlo en el chat. Y vemos de compra. Lo que pasa es que está en un Google Doc que necesitan la diapositiva, ¿no? Ah, ok. Bueno, si no se los puedo pasar. A ver. Sí, porque. José, ahí me parece que lo encontré. Sí, sí, a ver. Ahí me parece que lo encontré. Ahí lo pongo en el chat. Perfecto. A ver, ponemelo así. Espérame un segundo. Ahí sí. Y de todas maneras les queda también a los. Ahí se ve. No, no se ve nada. A ver, vamos a ponerlo. No, el que me sale a mí viene con Drive. Como que tendríamos que tener acceso a Drive. Sí, sí. Se los puedo pasar por email porque acá no tengo la computadora, entonces. Pero básicamente habla de cómo a los estudiantes les parece que el Google es beneficioso para sus carreras. Ahí lo estoy descargando. Si quieren, me quedan dos minutitos. Vamos a ver si podemos compartirlo. Si quieren, podemos empezar con la presentación de Jimena y al final mostramos el video, ¿te parece? Perfecto, gracias. Y perdón, que me he pasado de tiempo. No, no, muchísimas gracias, Marines. Muy interesante todo lo que nos contás. Y bueno, y también esto, que tengamos acceso a, que nos hayas proporcionado, digamos, acceso a este link, a este sitio web donde podemos contactarnos con un departamento especializado en COILs y que hay capacitaciones y, bueno, muchas cosas que pueden ser muy útiles. La directora se llama Stephanie Docher, pero como les dije, si me quieren contactar, yo los puedo poner en contacto porque trabajo con ella en todo lo que es investigación de COIL. Así que, con todo gusto, en lo que sea, los ayudo porque a mí es algo que me fascina y sería una alegría poder compartirlo. Excelente. Bien. Entonces, Jimena, te vamos a dar. Bueno, muchísimas gracias. María, muchas gracias por compartir tu experiencia. Muy interesante. Realmente hago eco de varias de las palabras que tú nos has comentado acerca de los inicios que tuviste en la experiencia de COIL, que realmente es una experiencia maravillosa y que les invito a que se animen porque es muy bonito, como ya lo van a escuchar también, en base a cómo desde Ecuador también lo hemos venido implementando muy recientemente. Entonces, voy a compartirles también la experiencia que hemos tenido nosotros. Bueno, mi presentación va a iniciar desde una mirada de la internacionalización del currículum aterrizado a estas estrategias de la telecolaboración. ¿Por qué es importante la internacionalización académica? Nosotros partimos desde una mirada grande, ¿no? La importancia de insertar lo que son estas, esta vivencia con las diversidades, la importancia de que los estudiantes generen y ganen lo que son estas experiencias internacionales para que puedan desarrollarse en este mundo tan global, tan complejo, que se ha visto también puesto a prueba durante estos casi dos años de pandemia, ¿no? En donde tenemos que, además, ir articulando e innovando estos perfiles de egreso. Así también, las competencias interculturales son importantes en cuanto a la calidad académica de nuestros, de los contenidos de las asignaturas. Así también, hemos visto importante que en el desarrollo de las asignaturas tengamos una mirada de la localización, en donde los estudiantes puedan pensar globalmente y actúen localmente. Así también, digamos, reducimos esta brecha de los accesos a la información, de los accesos a otras oportunidades que en ocasiones los programas de movilidad internacional dan a algunos estudiantes, a otros no. Porque una movilidad internacional puede ser muy costosa, ya lo mencionaba también María, algunos estudiantes tienen que endeudarse si es que quieren hacer una movilidad internacional. Entonces, al hablar de una internacionalización del currículum a través del uso de las tecnologías, permitimos que varios estudiantes tengan acceso a experiencias que de otra manera no podrían alcanzar. Entonces, al hablar de internacionalización académica, les damos oportunidades de relacionarse con el mundo a través de otras estrategias que les abren otras alternativas a ellos, ¿no? Y eso también les trae o les genera competencias interculturales como lo que es la empatía, el trabajo en equipo, la solución de problemas, el desarrollo de idiomas, la flexibilidad, la adaptabilidad, la comunicación, la tolerancia, el respeto, la resiliencia que ha sido tan importante y la colaboración. Es importante también que para el desarrollo de este tipo de estrategias haya el involucramiento de varios actores y también partamos de diferentes actividades, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la gobernanza, en donde entran las decisiones institucionales, en donde parte qué es lo que vamos a hacer como institución para que aquellas actividades sean sostenibles, ¿sí? Si es que vamos a hablar sobre el desarrollo de elementos de colaboración virtual en línea como el COIL, vamos a tener una oficina o alguien que nos apoye. Ya mencionó, por ejemplo, María, que tienen en la universidad una oficina que ayuda a capacitar o a identificar a los socios internacionales para que esto sea sostenible. Por ejemplo, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la oficina que yo lidero, tengo una persona que ayuda a coordinar estos emparejamientos y que acompaña a los docentes. Así también, desde el 2019, hemos venido trabajando en lineamientos que apoyan a la internacionalización del currículum y en el último año, gracias a una modernización, por así decirlo, de las asignaturas, tenemos currículos más modernos, más flexibles, más innovadores, en donde la internacionalización ha tenido y tiene actualmente un rol mucho más protagónico, ¿sí? Y en este rol más protagónico, la movilidad académica es más estructurada e incluso ha sido considerada tanto de manera virtual como también en la modalidad presencial que vamos a retomar el próximo año. Y también en los próximos años, en las carreras nuevas que se vayan a generar, la internacionalización ya va a ser considerada incluso como un factor importante dentro de los semestres que vayan a tomar los estudiantes. Así también, la internacionalización es una tarea de todas las personas dentro de la universidad, no solo de una oficina, sino de los docentes, de los administrativos, del personal que es parte de la universidad, vista desde los estudios de la interculturalidad, ¿no? Bueno, nosotros también hemos visto pertinente verla a la internacionalidad desde un enfoque regional, porque muchos temían, por así decirse, aventurarse a la internacionalización por un tema del idioma. Porque en ocasiones veían que si es que yo no manejo un segundo, tercero, cuarto idioma, no me aventuraba a tener algún relacionamiento con algún colega desde los Estados Unidos, en Canadá, en Francia. Entonces, en estos dos años, lo que hicimos incluso para fortalecer estas colaboraciones virtuales fue, primero, que nuestros docentes empezaran a trabajar más de cerca con sus colegas de investigaciones, con sus colegas de estudios, de maestrías a nivel regional. Y partir de ahí, para luego ir explorando colaboraciones en otros países. Eso no quiere decir que si es que los colegas no hayan tenido colaboraciones en países como Estados Unidos o Francia, no lo hayan hecho, ¿no? Entonces, en estos años nos hemos enfocado mucho a esta colaboración regional. Y como mencionó también al principio, Anita, nosotros formamos parte de redes católicas, porque somos una universidad católica y jesuitas. Entonces, en estos años hemos trabajado muy de cerca con estos países, con estas universidades jesuitas y católicas. Y utilizamos estas redes católicas y jesuitas para llevar a cabo varias de las dinámicas y colaboraciones que tenemos en el marco de telecolaboración, así como movilidad. Y utilizamos estas plataformas también Coil Connect o Latam Coil para identificar docentes que van a ser parte de las iniciativas que les voy a hablar a continuación. Entonces, nosotros tenemos dos grandes estrategias. Por un lado, tenemos inversión dual virtual, en donde entran estas dinámicas de las aulas de espejo. Y por otro lado tenemos Coil. ¿Cuál es la diferencia en estas dos estrategias que venimos implementando en la universidad desde el 2019? Por un lado, tenemos inversión dual virtual, en donde los docentes pueden tener una sesión o dos sesiones en donde participan ellos como docentes invitados o invitan a un docente invitado a que den una charla o participen como expertos en un taller o puede ser en dos talleres, tal vez no de manera planificada. Y si es que ven que hay una química, una complementaridad, van avanzando tal vez en una próxima charla. O puede ser que funcionó una vez y ya no hay un contacto. ¿Sí? No hay una colaboración entre estudiantes. Esta práctica también es muy común en el fortalecimiento idiomático. De hecho, a nivel de las redes internacionales con las que trabajamos a nivel de AUSHAL, de la Asociación de Universidades Jesuitas, esta práctica de sesiones de trabajo se ha hecho mucho para el fortalecimiento de inglés y español. Y vimos que era tan bueno el trabajo de colaboración que decidimos aterrizarlo a temáticas muy específicas de multiculturalidad o de arte o incluso en el área de salud. En los últimos dos años empezaron a ser un requerimiento en temas de cuidado del medio ambiente, de nutrición. Y esto nos llevó a pensar en que deberíamos trabajar en otras aristas. En el último año y medio por la pandemia empezamos a explorar las posibilidades de desarrollo de estos módulos colaborativos de COIL, de los que nos hablaba justamente María, en donde necesitábamos un poquito más de planificación. Porque como menciono, el hacer una aula virtual, aula espejo, es cuestión de ponerse de acuerdo y decir, yo necesito un docente experto tal vez para mi cuarta, quinta semana de trabajo. Pero al hablar de un COIL necesito planificar o diseñar más bien un módulo de cuatro, cinco o seis semanas en donde los docentes se ponen de acuerdo en cómo voy a llevar a cabo la asignatura en sí. Tal vez cuáles van a ser los tópicos, si es que van a ser asignaturas que se van a complementar, si son asignaturas desde la misma área de conocimiento o son asignaturas tal vez complementarias o asignaturas completamente distintas, en donde pueden haber una asignatura de arte y una asignatura de derecho que deciden complementarse significativamente. En la PUS hemos tenido asignaturas de enfermería con ingeniería o asignaturas de español con ingeniería y demás. Entonces, en COIL sí se necesita una planificación, siquiera unos dos, tres meses de anticipación, en donde tienen que hacer un diseño incluso de los resultados de aprendizaje que esperan. Hacen todo un desarrollo de una planificación, se ponen de acuerdo en cuáles van a ser las plataformas en las que los estudiantes van a desarrollar sus encuentros, en los que los docentes van a colgar tal vez los planes de estudio, las tareas que van a realizar, si van a hacer, es necesario también hacer una evaluación antes de la implementación del módulo, durante y después, también es importante el desarrollo de tareas o tal vez actividades que les ayuden a romper el hielo a los estudiantes para conocerse, porque no es lo mismo el estar en los pasillos, por ejemplo, de una universidad, el tomarse un café y el conocerse al hacer una actividad virtual. Entonces, es importante también el conocerse. Y estas actividades también hay que hacerles entre los docentes. Por eso también estos talleres que mencionaba María, que hace la Universidad Internacional, para que los docentes vayan conociéndose y luego puedan replicar estas dinámicas con los estudiantes. Y aquí la flexibilidad es muy importante, porque muchas veces las asignaturas no tienen los mismos horarios. Si es que yo llevo a cabo una asignatura con una universidad en donde tenemos 3, 4, 5, 7 horas de diferencia, ¿cómo me pongo de acuerdo? Entonces, estas experiencias son muy ricas, porque el mundo también es muy diverso. Y entramos en un diálogo también de perspectivas, de saberes, de diferentes dinámicas. Entonces, nosotros lo que hemos venido haciendo es darles la opción a nuestros docentes de que ellos elijan cuáles son las formas en que quieren colaborar. Así también, cuando hay estos encuentros entre los docentes, ellos ven si es que estas dos alternativas que les ofrecemos son las más prácticas o si es que ellos quieren introducir algo diferente. Porque puede ser que estas formas les funcionen o puede ser que ellos quieran hacer algo distinto, como una práctica pre-profesional, por ejemplo. Sin embargo, sea un aula espejo o un módulo colaborativo de 4, 5, 6 semanas, hemos visto que hay un proceso de 8 pasos grandes, en donde la planificación, implementación y evaluación es una constante. Entonces, partimos siempre de una sensibilización. Aquí no importa si es que hablo bien un segundo idioma o si es que las asignaturas son iguales o no, aquí lo importante es la voluntad y las ganas de llevar a cabo esta asignatura de manera colaborativa. Y también esa apertura y esa flexibilidad de poder incluso mover tal vez la planificación que tenía prevista para la cuarta semana, hacerla tal vez en la segunda, porque sabemos que los contenidos pueden o no ajustarse o cómo lo complemento. Luego tenemos un segundo paso que es este desarrollo del sílabo. Tengo un ejemplo que luego les voy a mostrar. Y nosotros lo que hemos hecho también es crear una aula colaborativa para hacer un seguimiento continuo. Esto es gracias también a estas plataformas que se han desarrollado últimamente en este año y medio de pandemia. Antes se utilizaban diferentes dinámicas que tenían los mismos profesores. Así también es importante hacer una evaluación para ver cómo entran los estudiantes a esta iniciativa y cómo salen. Y este cuestionario va siempre alineado a los objetivos esperados de los cursos de cada uno de los profesores, cuáles son las competencias actuales y las expectativas que tenemos independientemente de, es decir, cada uno de los docentes. Así también se hace una prueba de tecnología para ver qué es lo que mejor funciona para cada uno de los países o de las universidades. Porque en ocasiones nos hemos encontrado con instituciones o países que la tecnología o la conexión no es la mejor y puede ser más desafiante. Entonces aquí también es importante hacer esa prueba, ¿no? Luego tenemos el quinto paso en donde se hace una familiarización de cómo vamos a realizar las actividades, ¿no? Para desarrollar la confianza. En estas primeras sesiones, y esto creo que María está muy familiarizada porque ya ha implementado los COILs, es compartir esa información de quién es la persona participante, conocer acerca de la ciudad natal, de dónde vienen, cuáles son nuestros gustos, tal vez algunas palabras que utilicemos más en nuestras ciudades, los intereses, algunas anécdotas, que nos identifiquemos, ¿no? El poderlo reflejar en otras personas. Una vez que ya hayamos entrado en calor, empezamos a colaborar, ¿sí? Arranca ese módulo colaborativo hablando ya en COIL, ¿no? Hemos visto también importante que tiene que haber al menos dos sesiones sincrónicas, no necesariamente tienen que ser dentro de estas semanas, los estudiantes también pueden organizarse a su propio tiempo, pueden hacerlo a través de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Es importante que ellos también puedan organizarse porque hemos visto que ahora en las habilidades que se requieren para el futuro, se necesita ese trabajo colaborativo y tiene que haber también una actividad de cierre de grupo, es decir, que no se quede en el aire. Y finalmente tiene que haber también una evaluación post-COIL en donde se pueda revisar cuáles son los aprendizajes adquiridos, ¿sí? Haciendo un ensayo, una reflexión, el poder hacer una comparación, el ver esos progresos, porque es importante también ver cómo está impactando esa actividad, cuáles son esos inputs que está dando la actividad. Por eso creo que María también echa la investigación porque es importante ver todo ese desarrollo, toda esa puesta en marcha del COIL para seguirlo también sosteniendo en el tiempo y que más personas se atrevan a desarrollar lo que es la telecolaboración en línea. Y también la evaluación del docente, porque estas herramientas nos permiten ver si es que institucionalmente las mejoramos, que las adaptamos porque hay una cultura institucional. Y digamos de manera institucional el último paso es ese reconocimiento, el registrarlo, el emitir algún certificado, de ser posible si es que hay una política institucional, el dar algún reconocimiento extra porque la planificación es un poquito más allá de un curso regular, porque hay que ponerse de acuerdo con el socio internacional. Entonces sí, al principio hasta poderle agarrar un poquito más de habilidad, por así decirlo, nos va a costar algunas horas extras, pero vale totalmente la pena llevarlo acá. En el marco de la experiencia que tenemos, y eso también lo mencionó María, nosotros reducimos en tres momentos específicos del desarrollo de la colaboración virtual, que es la metodología AIR, que hemos llamado nosotros, que es la activación, interacción y reflexión. La activación es cuando entramos antes de la colaboración, el rompehielos, todo lo que hacemos antes de la sesión, de la puesta en marcha. Luego tenemos esta interacción que viene a ser el desarrollo de las actividades, la investigación, la puesta en marcha de la asignatura en sí, la actividad académica, y finalmente tenemos la reflexión individual. Porque toda experiencia no reflexionada es una experiencia no vivida. Y ahí entra también lo que es la parte del escrito, el foro de discusión, el ensayo, estas 300 palabras que nos comentaba también María. Lo decimos como el modelo AIR, que es la forma más fácil de acordarnos. Aquí, como les había mencionado, tengo un breve resumen de cómo se hace estos objetivos. Este es un resumen de una colaboración tripartita que tuvimos en el 2020 entre tres universidades. Aquí estaba una universidad de Estados Unidos, la Universidad Xavier, la Universidad de La Puse de Ecuador, y UCAB de Venezuela. Aquí colaboraron tres docentes de tres asignaturas distintas. Un docente que daba español, un docente que daba interculturalidad y contextos, y una docente que daba desarrollo organizacional. Entonces, hablaba un docente inglés y dos docentes de español. Y aquí, como pueden ver en la planificación, en la primera semana, lo que hicieron fue una introducción, el romper el hielo, ¿no? Entonces, se dedicaron, utilizaron la plataforma Zoom, y lo que necesitaban era justamente hacer la presentación de los estudiantes, cuál era la actividad y cómo se iba a evaluar. En el segundo tema, ya abordaron lo que era la democracia y la globalización. Utilizaron la plataforma Moodle, y esta planificación que ustedes ven aquí, la cargaron incluso a un aula virtual, en donde los estudiantes tenían un foro para ir subiendo todas las actividades que los docentes coordinaron previamente. Fue una planificación de cinco semanas, y al final fue bastante exitosa. Tengo entendido que los estudiantes hasta el día de hoy siguen comunicándose, e incluso practican el idioma inglés. Y así hemos tenido varias prácticas. Como les comentaba, es bastante importante la sostenibilidad y el apoyo institucional, y también hemos visto también que son los mismos docentes quienes nos han ayudado a identificar otros docentes que estén interesados en capacitarse en estas dinámicas de telecolaboración, por lo que desde el año anterior tenemos espacios que se dan cada 15 días, los viernes, en donde ellos cuentan más sobre la telecolaboración. Durante 12 minutos cada docente de diferentes áreas del conocimiento hablan acerca de su experiencia, de cómo ellos fueron encantados por la telecolaboración, cómo fue el proceso de planificación, puesta en marcha, evaluación, los desafíos con los que se encontraron, porque no es difícil, pero siempre hay su desafío. Y una vez que empiezas a llevar a cabo estas experiencias de colaboración virtual, no concibes tu asignatura sin una colaboración, porque realmente elevas la calidad. Los estudiantes desarrollan otro tipo de habilidades, más allá de la interculturalidad que les comentaba anteriormente, es el poder también interactuar con colegas en otras partes del mundo. Y algo que hacemos también institucionalmente es una vez al año otorgamos los premios a la internacionalización, en donde hay una categoría en donde se reconocen las experiencias de telecolaboración y metodologías innovadoras. Este año tendremos la edición el 15 de diciembre, pues si les interesa igual habrá una retransmisión de manera virtual, en donde se estarán premiando a los docentes que han participado, y de hecho es la categoría más popular dentro de las siete categorías que premiamos en internacionalización. Quiero compartirles un video en donde se resume también la experiencia que ha tenido nuestra Facultad de Arquitectura en cuanto a la puesta en marcha, para que les escuchen directamente ustedes a ellos. El programa de internacionalización de la FADA fue concebido como un proyecto de facultad, construido entre la Dirección de Relaciones Internacionales, nuestro equipo nacional y socios internacionales, siendo una poderosa herramienta integral de fortalecimiento de capacidades y competencias, existente de forma sostenida y continua por tres semestres consecutivos. En esta ocasión, en el eje de docencia, trabajamos especialmente con una propuesta de cátedras compartidas, inspiradas en el modelo COE, en el que las cuatro carreras de la Facultad, arquitectura, diseño gráfico, diseño de productos y artes visuales, docentes y estudiantes tienen la oportunidad de compartir entre padres. La vinculación internacional para nosotros en la carrera de diseño de productos ha fortalecido nuestros claves de estudio y hemos ofertado mejores experiencias, grandes aprendizajes, relaciones humanas, interculturales más perdurables y estudiantes y docentes mucho más humanos preparados para ofertar un servicio de calidad al mundo. La colaboración internacional es de vital importancia para nosotros para poder entenderle a la comunidad de mejor manera. En este semestre es una colaboración bilingüe y que está dando grandes resultados porque desde el lenguaje incluso trabajamos el entendimiento del otro. Además de nuestros socios de la red AUSJAL y diferentes universidades latinoamericanas, hemos expandido fronteras y estamos construyendo mutuamente espacios colaborativos con universidades en Estados Unidos, Canadá y Europa. Nuestro propósito es poder enriquecer la academia y fortalecer nuestras líneas de investigación, abriendo también nuevas oportunidades para que la vinculación social tenga un alcance más global. Nos mueve el enriquecimiento académico de nuestros estudiantes y la predicción de la experiencia reciente a San Nuevos Horizontes. Actualmente, la FADA trabaja activamente con 26 universidades de 15 países. Brasil, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, México, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, España, Holanda, Bélgica y Alemania. Y bueno, aquí están unos testimonios. Yo con mucho gusto les comparto la presentación. Y finalmente, estos son algunos resultados de las políticas que venimos implementando. Actualmente, gracias al arduo trabajo de nuestra área, tenemos 168 cursos que vienen realizando lo que es la telecolaboración virtual, 355 docentes, entre docentes de la PUSE y extranjeros que llevan a cabo telecolaboración, con 6,000 estudiantes que se han beneficiado de esta dinámica y que han podido experimentar lo que es la internacionalización del currículo. Entonces, yo les invito, los motivo a que desarrollen este tipo de experiencias que son realmente transformadoras y que les van a permitir tocar el mundo y conocer otro tipo de vivencias y perspectivas. Entonces, si es que tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. También súper completa la presentación. Bueno, Anita, ¿querés que probemos de compartir el video? Veamos el video que tenía Marínez. Perfecto, gracias. De todas maneras, estaba viendo en el chat que hay algunas preguntas. Bueno, algunas nos piden la dirección de email de Marínez y de Jimena, que se las podemos compartir si no tienen problema. Sí, por supuesto, sí. Pensé que lo había puesto en la presentación, perdón. Tal vez sí, pero como pasó rápido, alguna no lo vieron. Así que lo vamos a compartir después en el chat. Un placer poder comunicarme. Gracias. Como les dije, este video es de la investigación a los hispanos como minoría dentro de Estados Unidos, cómo los beneficia el COIM, ¿no? Que se puede extender a otros grupos también. Quisiera saber si ven la pantalla. ¿Se ve algo o no? Se ve un conito. Ah, está. Se ve el conito. Perfecto. Bueno, ahí lo comparto. Ahí lo comparto. Pero está sin sonido. Perdón, ¿está sin sonido? Sí. Sí. Acordate, cuando pongas compartir, activa lo que te aparece arriba, que es compartir con sonido. No, no estaba activado ahí. Ay, qué loco, porque sí lo había activado antes. A ver, espérame un segundito, ¿cómo lo...? Ahí, compartir. Pensé que lo había activado. A ver, vamos a ver si sale ahora. Ahora sí. Te vemos, escuchamos, genial. Cuando me first came into the program, I was very afraid, very fearful, because even though I speak Spanish at home, and Spanish is my native language, I was afraid that perhaps it wasn't going to be as good as everyone else's. And I realized that not only did I improve my Spanish, but I was able to learn about many other cultures besides my own through this program. I was able to learn slangs. I was able to learn the way people behave and why their culture is so different. So I think being able to have those experiences allowed me to learn other cultures further. I've identified that in Miami, there is an unfortunate misconception about diversity. I think our community, our cities identified as extremely diverse, when in reality, our diversity is also very localized to Caribbean. And so I'm really intentional about getting my students to think about diversity in a global perspective, in a way that challenges what they currently define as diverse. I think it's a great benefit, specifically for Hispanic students, because we often do not work in Spanish or with people of different cultures. And it was really interesting. That's the feeling that it's really cool. I feel like sometimes we forget our background and where we came from. We know we're living in a different culture in the U.S., so I feel that it kind of gives me a refreshment to know that, you know, my first language was Spanish and then I learned English and started school. So it does give me some, I guess, refreshment that I can identify myself as Hispanic. Gracias. Gracias. Es la primera vez que yo trabajo con un programa así, con COIL, en el cual colaboramos colegas de distintos países intentando enfocarnos en una meta en común y además que somos de disciplinas diferentes. Entonces, sí es un gran reto, pero luego da una satisfacción muy grande cuando vemos el resultado final. Gracias por su tiempo. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Bueno, muy bueno. Bueno, escucharlo de primera mano, digamos. Escuchar qué es lo que opinan tanto los profesores que participaron como, bueno, los alumnos que tuvieron posibilidades de estar en esta experiencia. En el chat no veo preguntas, más que, bueno, agradecimientos por haber compartido la experiencia con nosotros, por contarnos y dejarnos, bueno, sus e-mails de contacto para después molestarlas con más preguntas y consultas. Ahí veo que Eleonora de la Torre nos está haciendo una pregunta, sí, por supuesto. Bueno, en realidad tendría un millón de preguntas, pero no tenemos tiempo, así que me voy a conformar con hacer una, nada más. Mi duda es respecto a la lengua. ¿Los estudiantes tienen que compartir sí o sí una lengua en común que a lo mejor no es su lengua materna? ¿O pueden ser no tener ninguna lengua en común? Yo los hice, el primer año lo hice con Francia y los chicos en Francia no hablaban muy bien inglés y en Estados Unidos en general los norteamericanos no hablan más que inglés. Y usaron, utilizan todo el tiempo el Google Translate, los traductores, y eso los ayuda. Eso es una de las limitaciones que ellos dicen, bueno, que para Google Translate académicamente tal vez es un poco limitante, pero que eso los empuja también a colaborar más, a acercarse más. No tiene que ser necesariamente, generalmente es inglés, pero no necesariamente todo el mundo tiene el mismo nivel de inglés. Entonces, la colaboración, cuando hacemos la colaboración sincrónica que nos metemos, por ejemplo, en Zoom, al mismo tiempo ahí utilizan una sola lengua y traducen y tienen el traductor y entre ellos se van colaborando. Y después en cada universidad trabajan con su propia lengua y entregan los trabajos en su propia lengua. Entonces, de verdad que no es una limitación. Yo creo que les viene muy bien a los estudiantes para darse cuenta de la importancia de aprender otras lenguas. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Marinette. De hecho, eso es lo rico de la experiencia. Y mira que a nivel de los profesores, yo he tenido algunos casos en los que los docentes me dicen, no, qué miedo y cómo lo vamos a hacer. Y de repente se aventuran y les encanta. Porque ven también que aprendes mucho también de esa dinámica, porque el mundo es así. El mundo está hecho a través de las diversidades. Y es a través de la experiencia del intercambio del idioma y el poder tener, el surfear el idioma, que es mucho más enriquecedor la experiencia de aprendizaje. Y tú te das los modos de llevar a cabo los cuatro o cinco módulos de utilizar los dos idiomas. Entonces, es mejor lanzarse. ¿Y suele presentarse como una actividad obligatoria o optativa para los alumnos? El COIL, el módulo COIL. Bueno, yo doy tres cursos y lo implemento en uno, porque son como 300 estudiantes en total y requiere planeamiento. Entonces, en ese uno, sí, lo hago como obligatoria. Pero como enseño online, ahí tenemos otro desafío, que es qué pasa con los estudiantes que no se pueden meter en Zoom a esa hora. Entonces, lo que hago generalmente es, bueno, les hago la grabación y tienen que hacer una actividad extra basada en la grabación que hubo con la colaboración. Y a los que se meten, les doy puntos extra. Entonces, generalmente, de 60 se meten 50 y quedan 10, que después hacen la actividad extra. Pero cuanto más lo van conociendo, es como que les gusta más. Mi consejo es que, al principio, es como empezar a nadar, ¿no? Yo no me tiro ni loca en la parte honda. Empiezo por los escaloncitos de la parte baja. Empezar con una semana y una sola actividad y ir incrementando a través de los semestres o de los años. Porque hay mucho que aprender y uno quiere que sea también para uno como docente algo que uno pueda disfrutar. Entonces, ¿por qué meterse en la parte honda y hacer cuatro semanas en vez de empezar un poquito a ir disfrutándolo y encontrar formas de hacerlo mejor? A ver, voy a ver si hay alguna otra pregunta en el chat. Lo que les voy a pedir es que si pueden prender las cámaras todos los participantes por un momentito. Así sacamos una foto de la presentación. Que está bueno vernos en... Aunque más no sea así. Así que, bueno. Esperamos, ahí se están conectando otras más. Excelente. Bien. Perfecto. Entonces, uno, dos y tres. Bueno, la verdad que, bueno, que nosotros desde el Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Blas Pascal estamos más que, digamos, motivados para que, bueno, que nuestra universidad se internacionalice y que tengamos, digamos, y que les demos estas posibilidades a nuestros alumnos y a nuestros docentes y a nuestra comunidad. Porque, bueno, creemos que todo esto que ustedes han compartido realmente es muy beneficioso para todos. Y, bueno, y esperamos que con este tipo de, bueno, de charlas y de compartir experiencias con docentes de otras universidades como son ustedes, bueno, se vaya transmitiendo y se vayan entusiasmando otros docentes. Así que, bueno, agradecerles a Marínez y a Jimena por el tiempo. Agradecerles a los docentes y a los participantes que hemos tenido de UVP y, bueno, y seguir trabajando en este caminito de la internacionalización. Gracias. No, gracias a ustedes por estar acá y escucharnos y compartir este momento. Mil gracias. Y para lo que necesiten, acá estoy. Igualmente, muchas gracias, ánimo y felicitaciones por la Semana Internacional. Con mucho gusto, igual, si están interesados en llevar a cabo uno de estos diferentes niveles de telecolaboración, cuenten con la Universidad Católica en el Ecuador. Nosotros, con mucho gusto, podemos identificar docentes para llevar a cabo estas iniciativas del próximo año o también dar algún otro taller, porque esto es un trabajo que se hace de manera colaborativa, en donde los socios son fundamentales para ponerlo en marcha y los principales beneficiarios son los estudiantes. Entonces, con mucho gusto. Y, bueno, ya estamos también próximos a finalizar el año, entonces también quiero aprovechar para desearles un bonito 2022 y en donde la pandemia también ya vaya terminando en cada uno de nuestros hogares. Sí, igualmente. Excelente. Bueno, muchas gracias y, bueno, que tengan un buen día. Igual. Estamos en contacto. Buen día para todos. Bye, bye. Chao. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.